Bueno, la lucha que tenemos, si bien es cierto, ustedes pueden percatar en los carteles, estamos haciendo una protesta especialmente con MEF, puesto que los recortes que nos están haciendo en nuestras labores, por nuestro trabajo, está afectando realmente a nuestra familia, a nuestros alimentos, a las cosas que normalmente ya veníamos. Tener el recorte efectivamente de a partir de este mes, porque ya nos han recortado este mes de mayo, es prácticamente tenemos compañeros que están con cuentas, incluso que están hospitalizados y hacer realmente que nos está afectando en todo el contorno. ¿Estamos hablando, digamos, un pago de cuánto? Dependiendo de cuál es el ingreso, tenemos compañeros que están ingresando con 1.500, hasta hacer el descuento de los laudos, si él ha ingresado, supongamos en el 2012, se les va a afectar 1.200 soles, entonces estamos yendo realmente más que el 50% y más que una canasta. Tenemos compañeros que han ingresado con 1.800 soles, dependiendo de qué año haya ingresado, le va a afectar 500 soles. A nosotros los que somos nombrados que tenemos un sueldo de 1.900 soles y encima con los laudos ganados que nos van a quitar son 1.200 soles, entonces realmente para nosotros es angustioso como trabajadores que teniendo nosotros en todo el contorno, hasta internacional, realmente previos ganados, no es justo. Por eso es lo que nosotros pedimos que AMEF, que pueda lidiar, que pueda considerar especialmente estos laudos que se han perdido o que se están perdiendo ya. ¿Aproximadamente cuántos trabajadores estarían siendo afectados? Acá en San Martín somos 56 trabajadores, a nivel nacional está afectando a 4.000 trabajadores. ¿No es una lucha solamente de Tarapoto, es una lucha a nivel nacional? Claro, es una lucha a nivel nacional, a nivel nacional, con todo y es 100% con todo el personal en protesta. ¿Cuántos días van a tomar esta medida? La verdad que no quisiéramos porque tenemos un respeto a la población, pero depende del gobierno del MED que efectivamente esto lo levante y que no haga el gobierno que realmente nosotros los trabajadores seamos los más presionados, tanto en la agricultura, tanto los compañeros que están en otros lugares y realmente tener esta protesta que hay que hacer no es justo. Por eso que le pedimos al gobierno que nos ayude especialmente a todos los que son los trabajadores, a todas las personas, a los agricultores, a los que están en las carreteras también, para que tomen conciencia de la sensibilización por nuestra familia. ¿Esta protesta se ha iniciado desde hoy día o ya desde ayer? No, nosotros hemos tenido incluso en diciembre un paro de 24, 48 horas, pero no ha podido. Todo como dicen y es verdad que todas las mesas son engañas muchachos, que nos tienen a nosotros, entonces ya es hora que nosotros a lo menos de rodilla, pero no podemos estar así. De caso contrario a no ser escuchados, los pedidos de ustedes, ¿se va a seguir con esta paralización diferente de todo? Estamos nosotros con todos los compañeros, pese a que acá tenemos de diferentes lugares, vamos a estar continuos con la lucha y esperando especialmente a nuestros sindicatos generales que son en Lima. ¡Gracias!